¿Qué tal? Pues estamos trayendo aquí el programa de Lengua Joven Internacional, Clases de Inglés para Montemorelos. Es el primer municipio en el cual nosotros vamos fuera del área metropolitana. Actualmente el Instituto Estatal de la Juventud tiene 4.609 alumnos en el área metropolitana. Pero comentaba junto con el gobernador con licencia Jaime Rodríguez y con el gobernador interino Manuel González la necesidad de llevar el inglés a todos los rincones del estado. En este mes vamos a abrir 6 municipios más. Montemorelos van a empezar las inscripciones a partir de este lunes hasta el día 9 de marzo, porque el día 10 de marzo comienzan las clases. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Llegar todos los servicios del Instituto Estatal a todos los municipios por igual. Que un joven de un municipio u otro tenga las mismas oportunidades y evitar el abandono de los municipios y por ende el sentido de pertenencia que tienen de cada uno de ellos. Y por el director de Juventud, Ricardo Ramos, que con él es con quien se van a inscribir los muchachos, ya sea que lo busquen por redes sociales o en el Instituto Hidalgo. La beca es del 90% y estamos con toda la disposición de trabajar. Agregar un proyecto más a la escuela normal es un paso, ir a la par con la globalización que es necesario para la educación. Jóvenes sobre todo tienen que estar capacitados y sobre todo certificados en el inglés porque es una garantía más laboral. Te pueden contratar en un espacio. Incluso nosotros en la escuela normal se contrata personal con dominio de inglés, pero con cierto grado de certificación C1, por ejemplo, en el cual ellos ya pueden enseñar. Estas 500 becas nos está dando oportunidad el director del INJUVEN del Estado. Ahorita me es un orgullo para mí que el director estatal diga que Montemoc es el primer municipio que tiene fuera de la área metropolitana esta oportunidad. Los sábados son cuatro horas o en la mañana o en la tarde pueden ellos acoplarse. ¡Gracias!